Yo tengo dos hijos, mi primera hija nació en el año 2015 en octubre y ya mi segundo bebé nació este año, el 13 de marzo. Cuando tuve mi hija también tuve la facilidad de acceder al beneficio de auxilio de nacimiento y ya con mi segundo hijo son dos auxilios que he recibido por parte de la universidad. Claramente es un beneficio que ayuda bastante. Con mi hija pues digamos como que fue una ayuda increíble, estaba pasando, pues digamos era mamá soltera, entonces pues digamos todas las ayudas que me pudieran brindar para mí eran un alivio. Y ahorita con mi hijo pues digamos sirvió mucho como para comprar las cositas que hacían falta, cositas como para que se pudiera divertir, entonces pues fue una ayuda muy importante para nosotros. Las experiencias con ambos niños han sido completamente diferentes. Con la niña pues era mi primer hija, entonces pues digamos era como primer hija en todo el sentido de la palabra. Era, experiencias únicas, era más niña, la tuve a los 21 años y ya pues mi hijo llegó a la edad de 29 años. Y pues digamos como más, siento yo que ya estaba más grande, ya tenía más madurez, ya digamos la responsabilidad con el niño, pues digamos todas las experiencias han sido completamente distintas. Empezando porque el niño llegó a unir más nuestra familia, ya con nuestra hija y mi esposo, entonces pues digamos ha sido algo más, pues distinto por decirlo así. Vale la pena resaltar que la universidad es una entidad familiarmente responsable y pues que estamos en pro de seguir mejorando, entonces pues todas las iniciativas y pues digamos todos los cambios y posibilidades de mejora que nosotros creamos como funcionarios, que podemos ayudar a la universidad, que nos ayuden a hacer nuestra labor más amena y pues digamos como sentirnos más en casa, no nos queremos callar, sino que elevemos estas inquietudes, estas posibilidades, solicitudes a la universidad, que ellos pues estudian y acogen también lo que nosotros necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!